Hola gente de YouTube, aquí Yajat en un nuevo video del canal de esta vez estamos en Farmalan Episodio Número 2 Y bueno, como nos quedamos la vez pasada Avanzamos demasiado Y bueno, a ver Bueno, esto, si lo construí Y como verán Dice Dos diamantes o diez esmeraldas Si Y te dan una manzana de noche Eso sí Bueno, a ver Y como ven Esto lo estuve haciendo Ya perdí Ya casi pierde esta hacha Me queda de 54 de durabilidad Y tengo estas varias Y en uno Y en uno Listo A ver Voy a hacer un truco mágico El truco más mágico de todos El truco Mágico Oh Oh, qué truco Oh, oh, mierda Mierda Oh, qué truco Oh, oh Oh, un huevo Otro huevo Para la sección De mis gallinas Bueno, ok Ya coloqué buenas esto Me hubieran matado Ah, también tengo una sorpresa ¿Dónde está? ¿Dónde está el aldeano? Yo sé que aquí está No ¿Dónde es que estaba el aldeano? He tenido un aldeano ahí A ver Es acá No Aquí está Como ven Aquí muestra todo esto Uy, la almohada de Cota de Maya A ver 17 esmeraldas Un peto de diamante Y para una esmeralda Cada esto A ver Bueno Nuestra misión hoy será Conseguir Harto carbón Y aquí hay otro Que vende Distintas cosas Como ven Tiene ataque Ataque 9 Ataque 7 Y son encantadas Vale 10 esmeraldas Aquí tenía también otro Porque mientras que estaba ahí Empecé a ver Los Aldeanos Y tenían esto Y hay uno que tiene esto Pico De hierro Encantado A ver amigo Ya te quedas ahí A ver Yo había ocultado uno Por acá Me tocó comer Bueno en este capítulo Necesito conseguir Artas Bueno Lana En este A ver Esto Aquí Esto así Y bueno Ya Primera misión del día Conseguir Lana Listo Tengo 3 Para la cama Aunque necesito más Bueno Dejemos esas vías Para Pues Eso Necesito la caña De azúcar A ver Esto Y esto acá Y esto así Oh my god Pero que mina Bueno no mina Que grieta más grande Bueno Ya no me va a gastar la comida El cordero A ver si Bueno Tenemos suficiente Lava Bueno Esperen Con cuento A ver 6 8 Necesitamos 10 Obsidianas Para esto Creo que si Creo que en la herrería Había Había En la herrería Había Pues Si Había Lava En la herrería Si no me equivoco Bueno Carbón A ver Necesitamos Carbón Está aquí Está acá Más Más carbón Aunque creo que yo vine a caminar Ahorita En el episodio pasado A ver Esto aquí Esto acá Esto aquí Esto aquí Ah Iron 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 Del magnífico Oigo Oh my god Oh my god Oh my god Bueno Ya vengo a ver Que hay ahí Que hay ahí A ver Bueno Entonces significa Que está por aquí Oh Que deformidad Está por acá Yo sé que aquí dejé un aldeano Pero en dónde Yo había dejado un aldeano aquí Sepultado Eso es lo malo Ahí guardemos esto 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 La comida Esto aquí Esto aquí Esto aquí Las lindas patatas Que me da el poblado Las dejé cocinando A ver Dos antorchas Tengo Bueno Yo creo que con esas Dos antorchas Es suficiente ¿No? Pues sí Necesito comida Vuelvo a caer Y me muero Vuelvo a caer Y me muero Listo Regenérate Con cuidado Con cuidado Con cuidado A ver Empecemos Bueno Hay dos cofres Está el spawn Aunque no debía haberlo roto Eso sí A ver ¿Qué hay? Bueno Está esto Dos diamantes Oh Un libro con aspecto digno Las semillas Un mapa en blanco Esto Aunque también me dio Los libros Digo Digo Los cofres Un nodo Con toque de sea Una manzana Telaraña Pan Esta base Va a desaparecer Pero primero me dio esto A ver Controles Salto automático No Hecho Hecho Fuera de cámaras Voy a quitar Todo esto Porque sé Para qué Lo voy a utilizar A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí A ver Esto aquí Tener esto acá Esto acá Esto acá Los dos diamantes Un logro Ya conseguí Diamantes Así A ver Esto aquí Bueno A ver Cuánto de madera Tengo Tengo Veintiocho Veintiocho Troncos Esto me da Para esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí No sé No sé No Aquí no Esto aquí Bueno A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto 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 Oh Mierda Bueno Intentaré fuera de cámaras Hacer eso Bueno Mi casa Va a ser Como una Mansión A ver A ir A explorar Oh Esa madera Esa madera es la que necesito Esa madera es la que necesito Es la que necesito Yo no caigo Yo no caigo en esas trampas Amigos Este es un Estos son Osos polares A ver Un oso polar Un oso polar A ver que me da Hola oso polar Hola oso polar Pum A ver Muy salvaje O que Muy salvaje Muy salvaje Y que tal si le bajo los humos Y me da dos pescados No Pues Que oso polar Hay champivacas Pero esto Esto no que Aparecía en En una isla En islitas Esto yo recuerdo Que aparecían en islas Ah No Claro Aquí se formó este bioma Bueno A ver Esto aquí Esto acá Coger esta madera Para ¿El esqueleto Tiene hacks O que? A ver El esqueleto Tenía hacks Eso se notó Bueno Yo creo que Con esto Será suficiente Para Mis puertas Hay un caballito Yo vendré Por ti ahorita O En el siguiente Episodio Bueno De una vez Vamos a ir Por acá Por acá Por acá Ahí está Al agua Al agua Al agua Al bomba A ver A ver Corre 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 Yo lo Yo lo vi Yo lo vi Bueno De una vez Me va a hacer La cadamita A ver Esto aquí Esto así A ver A ver A ver A ver A ver Oh my god Oh my god Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Si te gusto Dale like Suscribidos Favoritos Y comentar Chao Gracias.